namasté seres divinos bienvenidos a canal taro medio mi nombre es macarena muy bien vamos a comenzar una lectura nueva para ti para el día de hoy no te olvides por favor de suscribirte al canal dejar un me gusta un comentario porque es la forma que tú tienes de agradecer lo que se te ve lo que se te ofrece en todos los canales de tarot o los canales que tú disfrutas y eso es básico porque luego dice las personas pero yo no a mí no me pasa nada bueno todo me sale mal bueno se llama la ley del merecimiento y una de las razones básicas es empezar a agradecer y ser divino así que si no te suscribiste búscalo y hazlo porque hay sólo un 20 por ciento de personas suscritas al canal no voy a ser monólogos largos así que va campana va campana sardivino listo para los nuevos les cuento a ver déjenme preguntar primero energía mensaje para mi sardivino en el gran poder que lo puedes utilizar más cuando está una medio un presente una medio un conecto plasmas y una medio de incorporación delante tú puedes utilizar esa energía es la frecuencia alta que puede ser utilizada para muchas cosas depende tu intención bueno vamos a vamos a parar un poquito acá mira las cartas que tengo el avance nueve de oros y en la carta del loco esto es esto esto es maravilloso tengo dos arcanos mayores es como es como que explotas en un comienzo nuevo es como que explotas en una circunstancia de vida totalmente hay como te lo explico para cumplir tus sueños es como es como que atravesaste un fin de ciclo en alguna área de tu vida y ahora es tiempo de renacer y volver a empezar la carta del loco augura nuevos inicios puede ser en el amor en el trabajo o en algo completamente interno tuyo si siguen los cercanos mayores tengo el armitaño y la carta de del colgado wow es como que vas vas a tomarte tu tiempo si ocho de bastos vas a tomarte tu tiempo vas a tomar un tiempo de como que de restauración como de resetear te como que fueras una máquina así vas a tomarte tu tiempo para estudiar para irte algún lugar en donde te puedas concentrar porque el loco habla de viajes el ermitaño también habla de retirarse y el colgado también habla de tomarse un tiempo para ti sí como para iluminarte tú como para aprender tú como como para especializarte para luego avanzar tú estoy hablando en general si por qué porque vas en búsqueda de tus o sea de la madurez vas en búsqueda de todo aquello que te implique renovar tu vida no ya te lo dije es como restaurar resetear vas en búsqueda de cuestiones muy profundas si me da gracia porque estas dos cartas juntas es como que muy loco es como que te tiras hacia una circunstancia que nadie lo esperas es como que no se puede esto pues esto junto puede ser algo muy grande si porque los cercanos mayores son energías que no vas a poder evitar en tu vida si los cercanos menores son del día a día pero los mayores es una circunstancia que te obliga a la vida te va a obligar a tomar este tipo de decisiones sí o sí entonces ver el loco con el ermitaño es como que dos energías si tú te das cuenta dos energías de mucha mucha reflexión por un lado muchas ganas de salir adelante muchas ganas de para algunos tiene que ver con momentos de estudiar algo muy profundo muy profundo para otros tiene que ver con realizar el fin de un sacrificio es como que terminó una etapa de sacrificio por otros y bueno y dijiste bueno ahora llegó mi momento voy a hacer algo que sea que tenga que ver con mis sueños y con no vas a estar más como peleando batallas que no te corresponde si voy a preguntar qué significa estos tres arcanos mayores porque realmente es muy bonito lo que estoy sintiendo ser divino tu lectura hoy en la parte general de hoyos en no del tarot de ellos en me dejó así muy serena muy tranquila esa es la energía que vas a tener muy seguro seguro de lo que vas a hacer una sola carta por favor para el loco clarifícame el loco ese nuevo comienzo puede ser en muchas áreas pero yo quiero saber si no es algo que te estás ilusionando y que no es si es así tú vas a reflexionar mucho bueno para algunos tiene que ver tiene que ver número 15 si para algunos tiene que ver con algo que sea no la palabra no es estable pero el oso es una energía de aquello que trabaja mucho que se esfuerza mucho para luego poder estar más tranquilos y el oso inverna esa es la energía que estoy viendo aquí es como que tú trabajas te esfuerzas inicias y luego vuelves con el colgado a estar como en una actitud pasiva pero pasiva vamos a preguntar por qué pasiva en el sentido de ocuparte de ti en este caso en este contexto clarifícame el colgado clarifícame el colgado que es la última energía tuya aquí y quiero saber hacia dónde te diriges con el colgado sí clarifícame el colgado porque esa hacia dónde va ese momento de pausa la luna la luna ah oh dos de bastos y dos de espada bueno si esto se viene interesantísimo bueno que te quiero que te puedo decir a quién aquí el aquí la cuestión es que cómo te lo explico hay dos circunstancias hay un contexto de zona de confort que quieres salir pero tienes miedo de salir hay una circunstancia de vida que no quieres ver si algo que está por ahí a darse es como una idea que tienes pero que todavía no logras ponerla en acción 5 es como que tienes una es como que tienes tú un problema un problema de decisión pero lo escondes si lo tienes muy oculto tienes también una ambición algunos de ustedes tienen una ambición que tiene que ver con salir a hacer algo si aquí te dije el loco es el comienzo el con el comienzo y el avance de algo nuevo pero es como que de repente comienzas a reflexionar mucho y te cuelgas entonces aquí habla de la duda de la desconfianza de algo o de alguien yo quiero preguntar cuál es tu desconfianza porque tus cartas son maravillosas cuál es tu desconfianza ser divino porque acá hay mucha desconfianza así es como que un proyecto de vida o de pareja o de vínculo es como que tienes muchísima es como que escondes es como que escondes tus intenciones que no sé por qué quiero saber por qué por qué mi ser divino está escondiendo qué es lo que estás escondiendo ser divino voy a investigar hoy me salió un montón de cartas pero la de abajo 10 de copas y muchos de ustedes tienen tienen el gran sueño de tener una familia reunida para algunos clarifícame la luna por favor la luna dos de espada y dos de bastos gracias madre mía la fuerza siguen los arcanos mayores aquí sí o sí vas a tener que tomar decisiones como te dije yo sí la fuerza es como es como ven que esta chica está dominando el dragón la fuerza siempre habla de circunstancias de dominar algo tú tienes que dominar tus miedos subconscientes tú tienes que dominar tus ganas de salir por ejemplo voy a poner un ejemplo bien loco si acá hay un avance y un loco que luego se traba entonces por ejemplo tú quieres poner un proyecto nuevo o quieres avanzar con una persona con un vínculo y te trabas te trabas te entonces viene el tema de controlar lo que estás ocultando es lo que estás lo que tienes que controlar por ejemplo ok acá me dice que es como que vas a controlar el fuego de alguien o vas a madre mía sardivino vas a disfrutar del fuego de alguien o qué fuerte bueno pero el fuego puede quemar también por ahí debe ser eso que tienes miedo de quemarte ser divino simple bien vamos a preguntar ahora por el colgado porque el colgado si me dejó y esa casi y esa porque colgado por favor 6 de bastos quiero que observes esto yo te había hablado de ir a aprender hoy y a un curso acá hay una chica que está dando un curso para muchos ustedes significa eso ir a estudiar algo o ganas de hacer una circunstancia de vida diferente que por ahí la gente te va te va a criticar por por lo pronto te va a criticar si por lo pronto te va a criticar y eso es lo que te genera la duda o eres tú la que se está auto criticando como diciendo no ya no puedo ya es muy tarde bueno aquí la carta del 6 de bastos te dice sea lo que sea que tú tienes en pausa sí que tienes postergado que que lo quieres hacer y lo vas a hacer si hazlo porque tiene el éxito esto es un es como una corona de laureles y la gente te va a reconocer te va a aplaudir y te va a felicitar por tu trabajo o por lo que sea que tengas en proyecto esto estoy hablando en términos generales ahora voy directamente al tema romántico si al tema de vínculos románticos o quien sea que aparezca en tu lectura vamos a ver quién aparece en tu lectura tengo una carta dada vuelta acá lo voy a dejar porque no creo que sea ok voy a poner estas energías arriba porque estás es casi que diría tus energías generales yo ahora voy a entrar al vínculo romántico si o al vínculo que aparezca alguien que aparezca en tu lectura a veces las lecturas de tarot son muy cotillas muy muy de darte los chismes que tú no puedes saber si aquí hay una persona que está trabajando mucho y tiene muchas cargas muchas responsabilidades clarifícame eso ser el vínculo romántico de mis ar divino por favor y es de bastos 4 de copas esta persona está triste y dale con las personas tristes tiene un 10 de bastos se siente muy responsable de algo que es responsable de una ruptura o para opa qué pasó no me está saltando la energía por favor y es caballero de copas quiero mostrarte primero que nada esto si tu personita de interés o hay alguien aquí que aparece en tu lectura para contarte que es una persona que está muy agotada y está un poco desilusionada de alguna cuestión desilusionada para algunos se tiene que ver con el amor está desilusionada está bloqueada menos mal que tengo este as de pentáculo sí pero mira cómo se encuentra esta persona se encuentra que por el momento no entiende lo que está sintiendo no entiende lo que está sintiendo o si están en conexión cero está extrañándote mucho pero mucho pentáculo y caballero de copas esta persona quisiera un comienzo nuevo contigo si es que están en conexión cero si tienes tu parejita a tu lado o estás soltero no si tienes tu pareja a tu lado esta persona tiene necesidad de hablar algo o tiene necesidad es como que tiene necesidad de tener algo no sé por ejemplo una nueva puerta que se abra en el vínculo una nueva un nuevo proyecto de entre parejas y es como que necesitan un nuevo proyecto de comunicación también o un nuevo proyecto entre ambas partes tu personita de interés en este momento no la está pasando bien es la estrella para muchos tiene que ver con seis de copas wow bueno aquí apareció el alguien del pasado si hay alguien que del pasado que te tiene mucha melancolía que eres top top eres la persona que que cuando cuando en el día piensa mucho en ti si acá hay una persona con mucha melancolía en en lo que vivieron juntos en lo que vivieron juntos si están separados acá hay una necesidad imperiosa de que esta persona quiere volver a verte pero porque qué pasa aquí el erofante por qué el seis de copas clarifícame por qué por qué parece este seis de copas cuál es la melancolía melancolía de que bueno si ya sé que estoy hablando de amor pero clarifícame el seis de copas el seis de copas parece mucho en las lecturas madre mía no las voy a tomar el seis de copas es hasta relación a también a los recuerdos de la infancia a recuerdos de momentos de la familia en que eran más felices la estrella habla de felicidad de los sueños que se cumplieron de la fe que tenías en esta persona o esta persona tenía fe en la relación la emperatriz señores y señores aquí sí o sí hay una persona wow que está dispuesta a hacer todo por ti empezar nuevamente pero porque este tres de espadas a ver qué pasó aquí habla de ilusión ilusión y de ilusión y una gran tristeza yo ya te había dicho que esta persona tiene una gran tristeza probablemente haya vivido en su pasado si una gran tristeza y tiene un poquito de dificultad en asumir ese amor si esta persona tiene un pasado doloroso se había ilusión se había ilusionado o se ilusionó contigo y las cosas no funcionaron muy bien sí porque la emperatriz yo pregunté que era el seis de copas y a darme en la emperatriz es todo aquello que todo aquello que se ama la emperatriz es una energía que ama ama es la reina del amor para mí sí ama más allá de de los problemas esta persona te ama más allá de las distancias más allá de los engaños o más allá de los comienzos y de los finales si tengo tengo mucho asa acá esta persona no te va a soltar esta persona no tiene ninguna intención de soltarte qué va a pasar entonces voy a preguntar futuro futuro de esta relación tú ve adaptándolo a tus circunstancias y puede ser alguien del pasado que no logra sacarte de su mente esta persona lo gracioso desde el tema es que esta persona se siente engañada no es que engañó se siente como que se siente como que lo engañaron o lo ilusionaron o se ilusionó solito solita sí y ahora está como muy preocupada preocupada en no demostrar lo que siente esta persona esconde oculta está la luna seres divinos está ocultando sus sentimientos está ocultando su 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 alegría así es como que una persona que está como muy caprichosa con mucho ego y muy orgulloso orgullosa qué va a pasar con esta relación este vínculo si estás con tu parejita en este momento aplícalo esta persona está con una como con algo mental que lo impide a dar un paso siguiente o te voy a decir lo opuesto hay alguien del pasado que no logra olvidar literal hay alguien del pasado que está esa emperatriz del pasado que esta persona no olvida y así me confirma con el tres de copas acá hay tres personas vinculadas a un romance con la torre es algo que se rompió y el diez de pentáculos que es una familia si literal familia que se rompió por tres personas involucradas en un romance esto no lo veo negativo esto es positivo no digo por romper una familia ser divino por favor que para mí la familia es lo más sagrado que hay digo que esta persona te acuerdan cuando les dije que estaba muy cansado muy triste o cansada y muy triste bueno viene por ahí clarifícame por favor la torre acá hay muchas energías de finales y de comienzos de tu lectura así es como pero es una lectura rara en el sentido de que está todo muy oculto entre ustedes todo muy oculto la felicidad bueno la felicidad que se corta por personas que intervienen acá hay personas que intervienen en la relación con habladurías con ese tipo de circunstancias que no ayudan y no aportan no aportan quiero saber qué debes aprender tú sardivino si me preguntas esta persona va qué va a ser por lo pronto esta persona no va a tomar decisión si esta persona por lo pronto no va a tomar decisión porque está como como te dije yo está muy bloqueado bloqueada bloqueada y no va a tomar decisión a pesar de 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 ese amor que lo esconde y me lo esconde muy bien últimamente las cartas románticas siempre me salen como que hay algo oculto o ocultan el amor ocultan las emociones ocultan las intenciones porque con la luna acá no me queda otra oculta el cansancio oculta hay algo que no puede ver no puede entender a veces la persona no es que no quieran es que no toman conciencia y cuando la persona no toma conciencia no lo entiende yo pregunté mentalmente si esta persona está enamorada de ti y sí muy enamorada pero mira la duda sí la duda le da y le da pregunté enamorada y me sale el paje de copa sí que es una persona que quiere darte el amor quiere está como a la espera de que las cosas se solucionen o algo así y el emperador es una energía de mucho de mucha protección que es lo que me salió en el oso sí es como quiere darte una protección darte una seguridad y por qué no lo hace es como quiere pero tiene dudas muy lenta la cosa no más que lenta tengo muchas cartas nuevamente la carta de bien vamos a parar por acá quiero un consejo por favor vamos a hacer después el oráculo algún oráculo vamos a utilizar hoy en la lectura no sé cuál tengo muchos que tengo nuevos que les va a encantar seres divinos les prometo quiero primero pedir un consejo digamos más bien romántico sí así ok que debes aprender y no lo dije analiza tus interacciones y observa tus conversaciones aquí básicamente tiene que ver con tus pensamientos sí tus pensamientos que tienen que estar coherente con lo que dices que la mayoría de las personas no no tienen eso sí hay mucha incoherencia entre lo que pensamos entre lo que decimos entre lo que sentimos y entre lo que hacemos sí muchas veces decimos algo así como pensamos ay qué maravilloso sería tener una gran familia o qué maravilloso sería comenzar de cero en otro trabajo y dejar todo esto atrás qué maravilloso sería avanzar y ser el momento de recoger los frutos de tantos años de trabajo sería maravilloso ese es el pensamiento pero tu sentir tu sentir dice es momento de esperar que las cosas queden más maduras más seguras porque no estoy tan seguro puede ser que tenga que tener lapsos de más estudio más aprendizaje de ser más experto en lo que quiero ser o en lo que necesito voy a esperar un poco más en la zona de confort dos de bastos colgado para que luego más adelante voy a iniciar con esto o voy a esperar que el universo me muestre el camino eso es una cuestión muy segura pero en el accionar en el accionar tú sencillamente te quedas quieto te quedas pasivo el colgado entonces te dice que analices esas cuestiones tus observaciones qué es lo que te dices lo que sientes y lo que haces tiene que estar en coherencia el día que tú entiendas ser divino o aprendas porque acá estás reflexionando y estás estudiando el tema de con el ermitaño estás muy reflexivo ¿te acuerdas que te dije que con el ermitaño aquí estás muy reflexivo? tú tienes que aprender o ir intentando que tu pensamiento esté de acuerdo con lo que tú dices en principio por ejemplo tú no puedes pensar ay estoy enamorada muy enamorado enamorada de X pero cuando ves a esa persona o cuando llega alguien y te pregunta no, no para nada no estoy enamorada o sea ahí ya hay incoherencia cuando ves a esa persona te disparas al otro lado te vas tu acción es completamente opuesta o sea que tu actuar tu sentir tus palabras y tu actuar o sea con respecto a esa actitud es completamente diferentes entre sí cuando tú tengas un pensamiento igual una palabra igual lo que digas es igual una emoción un sentir igual y un accionar igual en ese momento hace boom la energía y la frecuencia y es ahí donde tú logras lo que tú quieras en la vida y esto va para cualquier circunstancia de vida tú tienes que ser coherente con esos cuatro motores diría yo cuatro motores energéticos de la vida no es fácil para nada fácil es un trabajo interno bastante largo pero sí se puede sí se puede yo lo logro en algunas áreas de la vida en otras todavía estoy en gran proceso así que despacio por las piedras que siempre se puede tú estás avanzando en algo que tú quieres hacer es algo nuevo que de repente estás esperando porque quieres estudiar más quieres reflexionar más quieres tomar tu tiempo para algo y está bien tómate tu tiempo las cosas te digo las cosas ocultas van a salir a la luz vamos a ver qué te dice comprueba si eres una persona que siempre se está dando a los demás pero que siente que pasa desapercibido y poco valorada si este es tu caso quizás sea porque tu verdadera motivación para ser tan servicial sea que estás buscando el amor tu objetivo del día de hoy es examinar si tus interacciones con otros te dejan empoderada o desempoderada o sea que si tú accionar te da felicidad te da valoración autovaloración tú no necesitas que nadie te valide tú no necesitas que nadie de externos te diga lo que eres tú eres por lo que eres eres porque lo que sientes que eres listo pero acá hay como una necesidad que te están diciendo que necesitas entender que aquello que das a los demás el loco da mucho con mucha ingenuidad aquello que das a los demás si tienes que observar si te motiva y si te deja triste o feliz eso eso es tú tú tienes que pensar eso hoy tiene que ver con las personas cotillas cotillas acá si acá hay mucho chisme yo te dije busca información como dice estimulante información estimulante que tiene que ver con todo aquello que te alimente el alma así que te alimente el alma tengo muchas cartas aquí tengo medio mazo de tarot voy a embarajarlas bien para hacer tu síntesis que la síntesis es una cuestión de de reforzar tu lectura a veces a veces te habilita otra información de otra persona porque a veces el tarot te está informando cosas que tú no sabes o que todavía no lo entiendes va la carta la carta del colgado es la primera que salta aquí tú estás finalizando finalizando un tiempo de pasividad estás terminando con un tiempo de decir me sacrifico por alguien o ya estoy harto cansado de estar tirado al piso si acá es una energía que estás tirado al piso y te empiezas a levantar que va a ser una energía cósmica así entonces dices la pasividad la soledad la soledad la pasividad se termina aquí vas a hacer algo totalmente insólito para tu vida aquí te lanzas y te lanzas a algo completamente diferente y comienzas a caminar aquí muchos ustedes van solos si para tener un comienzo nuevo una puerta que se abre nueva si el haz de pentáculo ser divino es una oportunidad totalmente diferente que viene que viene de tu alma si este haz de pentáculo viene más que nada de tu decisión no viene de afuera viene de tu decisión si pero con el loco ahí es como que oh caballero de copas es un nuevo comienzo para algunos tiene que ver con un nuevo comienzo en el amor o un nuevo comienzo en la forma en la perspectiva que tú ves el amor si por ahí tú entiendes que el amor va por otro camino es como una nueva visión del amor buscas bien la cuestión va a comenzar a avanzar los bloqueos mentales y los cansancios a ver los cansancios se terminan porque llega el 6 de basto es como que hay algo que te apasiona ser mucho tú sabrás que es no voy a buscar más cartas porque tengo muchas pero hay algo que te apasiona mucho o alguien que te apasiona mucho pero que tú te cortas si te cortas a ver que dicen si te mantienes en la zona de confort el amor está la suma sacerdotisa está hay alguien que te ama con el alma si con el alma el corazón el cuerpo la sangre todo si alguien que también quiere formar familia contigo o ya tienen una familia contigo esta persona tiene mucho amor para ti wow hay algo que se debe romper si un vínculo de tres vuelve a salir bien hay algo que se rompe o se destruye para celebrar una nueva etapa hay algo que se deja porque es necesario que se termine para poder reconstruir algo nuevo para caminar hacia la felicidad las flores siempre es felicidad hay algo que te debe que cortarse romperse para puede ser algo mental tuyo también para lograr la felicidad tu fuerza de voluntad wow la fuerza de voluntad y la luna vas a sacar nuevamente el corte si vas a sacar todo aquello oculto vas a cortar con todos tus temas ocultos o los sentimientos ocultos que tienes con alguien lo vas a cortar lo vas a esa tristeza la vas a cortar y vas a hablar vas a hablar wow aquí hay una persona que tiene una ilusión contigo muy interesante tiene dudas wow tiene dudas pero va a regresar acá hay alguien que regresa del pasado yo sé que a ustedes no les gusta eso pero bueno es el pasado la melancolía o es algo un trabajo del pasado o es una persona del pasado que te da una oportunidad muy nueva porque es la estrella es tu sueño es como que alguien del pasado te despierta en alguna área porque estás como quieres comenzar es como tu lectura de siempre quieres comenzar algo que te gusta mucho tienes muchas ganas pero de repente te bloqueas es la carta del colgado o es esta persona que de tu interés del pasado que quisiera tener un vínculo más interesante contigo más comprometido y lo va a hacer si esta es tu cuestión esta persona sueña literal sueña con contaminar este dolor con ese dolor de tres de espadas tengo muchas energías de arcanos mayores déjame ver los arcanos mayores porque realmente los voy a sacar porque es muy increíble un minuto por favor porque creo que mucho tiempo no me había salido arcanos mayores tan poderosos y tan grandes de tanta energía por eso te lo quiero mostrar wow clarifícame los arcanos mayores por favor aquí hay una circunstancia de tu vida que va a transformarse como que por arte como que por arte de magia porque tengo muchos arcanos mayores pero arcanos mayores que tienen que ver con sacar a la luz algo nuevamente loco impresionante un comienzo familiar que tú tienes un deseo que tienes de familia que lo tienes oculto comienza a avanzar se crea algo desde las cenizas hay mucho fuego mucho fuego y muchas ganas de volver a recomenzar es impresionante esto si señores es casi que diría opa es casi que diría mágico pero tiene que ver con la espontaneidad con los comienzos de un nuevo ciclo con la confianza que tienes en ese nuevo comienzo si lo que pasa que estás como no sé si eres tú bueno no sé si eres tú o es la otra persona puede hacer una lectura espejo si la primera carta que me salta del oráculo de los mensajes del más allá dice tenía que marcharme así fuerte si es una persona este es un mensaje es un mensaje del más allá de alguien que está en la dimensión espiritual esta persona te está diciendo que ya vamos a canalizar eso si esta parte de la lectura es muy diferente a lo que venimos haciendo volveremos a encontrarnos siempre te lo digo aquí no existe muerte te lo dice una médium que habla con entidades y con espíritus y que ha trabajado más de 10 años en mesa espírita llevando a luz y al camino de la luz a espíritus que estaban perdidos sin saber qué hacer o sea que te lo puedo contar en mil etapas mi espíritu es libre esta carta me sale mucho cuando trabajo esta carta me sale mucho si ustedes se ven es una puerta mi espíritu es libre ¿por qué? porque el espíritu no tiene la esclavitud o la cárcel del cuerpo señores y señores entonces el espíritu puede estar a tu lado en cuestión de segundos milésimas de minésimas de segundo porque corre a la velocidad del pensamiento bien clarificame la primera energía tenía que marcharme así la de arriba culpa la de arriba me dice una conexión y una protección bien está más claro que le ponemos agua y está claro ¿verdad que sí? bueno aquí básicamente está hablando de muchas cosas en principio que no te sientas culpable Sardivino de alguien que se tuvo que marchar de golpe ya cumplió su ciclo te dice que ya cumplió su ciclo en la tierra que está feliz ¿sí? porque te dice volvemos a encontrarnos porque tenemos una conexión muy fuerte no te sientas culpable vuelve a repetir yo estoy bien y después te dice que su espíritu es libre y que te protege ¿sí? aquí está cuidándote número 33 wow bien el amor es la verdadera naturaleza del alma por favor toma tus decisiones desde el amor y nunca desde el miedo por favor también entiende que aquí nadie tuvo culpa de nada ni tan siquiera Dios Dios sabe las cosas si supieras lo que yo ahora sé festejaríamos juntos cuando estuve en la tierra sentí que no era aceptado que no me aceptaran o no me aceptaron en alguna circunstancia y también dejé que muchas personas interfirieran en mis decisiones pero eso no tuvo nada que ver con que tuve que marcharme de esa manera por eso te pido y te repito que esa sensación de culpa lo único que va a hacer es que tú no puedas vivir tu propia vida y te digo desde acá que la vida es un regalo muy bonito no lo desperdicies falta mucho para volvernos a encontrar pero la conexión que tengo contigo siempre estará por la eternidad ahora me siento muy feliz antes no antes cuando tenía muchas preocupaciones muchos dolores y mucha angustia pero ahora estoy feliz es tan bonito donde estoy en el principio te voy a contar que no fue así porque como me marché de forma tan súbita mi del otro lado es como nacer de golpe es como que nací de golpe y tuve que aprender a caminar y hablar y todo eso me costó un par de tiempos pero no es el mismo tiempo terrenal es otro tiempo aquí no existe el tiempo es muy bonito es mágico hoy por hoy ya estoy libre de las angustias y puedo ir de aquí para allá claro siempre con protección siempre tengo un amigo que me va enseñando cómo cómo actuar en en este mundo vendría a ser como una mamá o un papá en la tierra y de esa manera yo también te protejo como un mamá y como un papá desde el cielo quiero decirte clarifícame eso ok quiero decirte que las cosas van a comenzar a fluir de una forma diferente en tu vida necesito que confíes confíes en la en los planes de Dios y en las circunstancias adversas muchas veces lo adverso simplemente te va a traer nuevos comienzos nuevos comienzos que van a ser mucho más estables en tu alma y en tu espíritu que es lo único que importa si estás preocupada o preocupada con las situaciones económicas que están como inestables déjame decirte que eso va a pasar la estabilidad financiera va a llegar para que tú puedas tener una vida terrestre sin tanta angustia déjame decirte algo que quizá no lo entiendas ahora el tener riqueza muchas veces significa un gran karma así que si este es tu caso toma decisiones muy correctas con respecto al dinero el dinero el dinero es una energía y la debes saber manejar porque de este lado también hay como después como una sensación de no hice lo correcto entonces el mensaje es que si tienes mucha estabilidad financiera mucha suerte por decir de una manera compártelo y protege a alguien te quiero con el alma repito que mi espíritu es libre ya he cumplido con las necesidades que tenía pendientes de este lado ya como te dije estoy acompañado todavía no estoy autorizado a andar solo porque tampoco es posible hay mucha densidad de otros lados pero me siento muy bien no llores más porque cada vez que lloras me angustias a mí por eso el mensaje suelta estoy estoy como siendo una pequeña luz pero al mismo tiempo muy grande de la vida de la noche y del día como una pequeña estrella que brilla es muy bonito donde estoy no llores más me haces mal cuando lloras cuando me recuerdes recuérdame desde el amor y desde tiempos bonitos porque te repito y te digo volveremos a encontrarnos la conexión es muy fuerte y yo te voy a estar protegiendo ahora sí namasté no llores no llores no llores ¡Suscríbete al canal!